A ver si esto juega barro ya. ¿Te voy a meterte? Voy a meterme. Hay tres personas. No, todavía no me deja. No, pero es que metamos los puntos para que nos den la misma sala. No, no me deja todavía. Pues sí. Está agradable el día. ¿Te creí? ¿Está rico el día? Está rico. Está como a salir a la playita a tomarse una cerveza. Hay cuatro, son 18 vueltas. 18.000 vueltas. 18 vueltas. En la vista anterior. No me acuerdo cuál estaba. Igual se pasían eternas las vueltas. Y en la anterior a esa hueva. Le ponía a correr. De repente miraba la hueva del Relative. Ya, ya, diez vueltas. La dura. ¿Por qué se demorara tanto en dejarme entrar? No sé. ¿Puede ser tu internet? 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 No me dejo de ver. ¿Conocí a la Jessica Negri? No. Qué bien. ¿Oye? No, no, no. Búscala en Facebook. ¿Por qué? Claro. Hay una mina que hace cosplay. Y es más rica que la chucha. No cuesta. ¿Como qué hayas? También las mujeres. Aaaaaah. ¿No quieres que ande mirando a hombres, puu, we? No. Ahora la cuestión. Es cosa tuya, we? No. Pasa. No te puedo decir nada, we. ¿Có sabes? Dejame entrar. ¿Y? ¿Nada todavía? No, nada todavía Vamos a ver Que nos dé para la vida Con un mítico Formular o no 2.0 ¿Qué piensas? No, nada todavía No, wey Ya estamos ya ¿Ya están corriendo ya? Sí, wey Wey, yo No, no, no No, no, no No, no No, no Nada. Nada, nada. ¿Laura? ¿En serio güey? De hecho no me sale que no hay nike conectado todavía. Hay seis güey, seis personas. El nen antes, cuando me metí, cuando ahora estoy poniendo de nuevo. Ya hay ocho personas. Empieza en 20 minutos. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Qué raro, qué raro, qué raro. Ya. Estamos listos. No sé si te voy a meter o no. Obviamente te voy a meter, pero no es que esta güey me deje. Que no me quiero meter solo güey. Porque llegamos en el mismo... en el mismo sting... No? Obviamente La idea es correr junto Genial Nur one Todavía nada Nada ¿De cuántos son las salas? ¿De 15 personas? De 15, 21 ¿Eso es lo que te toca? ¿Pero esta se llena igual o no? ¿Siempre hay mucha gente? ¿Cómo? Siempre hay mucha gente en la Renault Depende de los días y de la hora De repente se hacen puro split De repente se hacen 3, 4 En estos momentos hay 11 Quiero entrar Sí güey, yo también quiero entrar para por último dar una vuelta Para llegar el... Pero entra nomás pues güey Independiente de quién entra primero Quién entra después nos van a separar Ay sí, sí ¿Ya metí? Sí, ya me escribí Ya Tiramos entonces Tiramos Dale, dale Al de la 7.45 Ok, estamos listos Entonces sí que Project Card no... No es tan bueno como... Como este juego O sea, es que no es online Es como un juego para... Para guayar de repente, por así decirlo Ya, y el otro ¿Cuál otro? A no ser en el juego nunca A no ser en el juego nunca Esa güey quería comprarlo Bueno, sale 15 lujo En Steam Está ahí listo ya, ¿no? Está ahí cargando la pista tú ya Me imagino ¿Pero? No, yo recién empecé a cargar la pista Va a estar complicado Hasta hay locos que son muy buenos Vamos a ver si Alcanzamos a llegar al... Al nivel Estas son... La alargada, ¿cómo es? ¿Movimiento? ¿Cómo? ¿La alargada son con movimiento? No ¿Parado? Exactamente ¿Y ahí? ¿Cómo salí ahí? ¿Cómo? ¿Cómo salí? Creo que estas güeyas salen con hembria Ahí un poco Para que salgan fuerte Ah, sí Depende de... De tu gusto ¿Y tú me lo sacáis? ¿Ah, sí, no? Repete con hembria Repete sin hembria Depende de la posición La que quiera en la pista Porque si cae cuesta abajo Tienes que pesar el hembria El acelerador y el freno Al mismo tiempo Ah, la güeya ¿Cachai? Y si te mueves Te dan... Te dan salida falsa Y tenéis que parar en los pits Ya me pasó una vez Sí Sí Igual Estaba con el hembria Y puse el hembria Y acelerador Ya, toda la güeya Y de repente Empiezo a ver Que estaba el auto Empezando a moverse Pero... Era poquitito Bu, güeya Me dije alcanzo A que me den el green Y el green no me lo dieron nunca, güeya Cagate Tuve que frenar Después tuve que volver a salir Y me dieron... Lo salió en falso Bueno Sí, estábamos en la misma Porque me sale José Luis José González Wix conectado 16 personas Hoy tú tenés más nivel que yo, güeya No No Porque no hay el número, güeya Está ahí 8 y yo 9 Yo no lo tengo 8 y yo 9 Quiero hacer al revés, pues, güey No tengo... ¿Me voy a mandar el setup o no? No lo corremos con setup Luis, yo te lo mandé, pues, güey No, yo no me salió, güey ¿No? Te lo abandono Colmó No, vale Ahora te lo... Vale, vale Ahora se lo envío, señor Señor, señor 1.55.800 Cagate Al tiro Entra Ah, pero si te lo hizo ¿Cómo era? No Un export No, chare Alexis ¿Listo? Hola, hola Te diría que estoy cagado de sueño, güey No, ni capaz de que se ¿Cómo tanto, viejo? 7.5, esto es para cuál Y para carrera, ¿cuánto le he descargado? 20 o 22 Siempre es lo mismo ¿Saliste ya o no? ¿No? No sé, ni tú No, estoy aquí en... Ya, fue Saliste o no? Sí Ahí Está diferente el agarre de la pista Bueno, acá te espero No, ahí no No, ahí no ¡Gracias! Música 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 Sigue ya que si te pasas un poquito en esa La chicana, hagáis altísimo y olvídate de pisar una de la derecha de la chica porque te comieron el lobo más grande que la tuya y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Crypto de la pestaña El pestaña Seguimos por la venta ¿Qué fue eso? Ya sale hombre Te asustaste, ah ¿Qué mierda fue eso? Va a ser un punto negro ¿La madura? Una radia negra ¡ZUM! Paso la wea Casi nos vamos wea Voy por poquito Dale vamos Dale ¿Listo? Estoy entrando ya wea Vale Vamos listo entonces Vamos a ver si cargó el setup Es que a veces sale wea La turba hay que tomar la lo más recta posible Nos vemos que quieran suceder ¡No lo puedo decir lo otro! No, 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 no No, 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 no Algo para la C ¿Por qué te sale ayer? ¿Por qué te pones aquí? ¿Por qué te pones aquí? Para la C para la calor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué te pegó? Gracias. Ay, weón. Gracias. Ah, no tengo que ver el video. Ay, weón. La muñeca, weón. Tengo velocidad de punta. Ay, weón. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Acelera, acelera! ¡No te frees! ¡No te frees, no te frees! ¿Qué le pasa? ¡Uf! ¡El weón monte se frena la mitad de la puerta! ¡Un weón malo que grita! J llevo 8 off track A mi, aunque me dieron 1 al tiro Tenía 6 al tiro Oh, en el barco ¿Ah? ¿Y el barco? ¿Y el barco? Sí, en el barco Ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo? ¿En qué parte es la pista vas? No es la recta, la principal. La primera curva. ¡Gracias! 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 ¿Por qué se chantan tanto? Vam, vamos, vamos, vamos ¡Cura! ¡La chucha! ¿Qué le pasó? Me hizo trompear, güey, porque no avanzan nunca No se liena La madre, güey. No tengo la capacidad de pasar en recta porque a ver si está tocado el auto. La madre, güey. 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 La madre, güey.